Hola de youtube, esta es mi primera vez jugando minecraft y vamos a entrar en un portal en uno vamos a ponerlo en normal mal esta como se lo hace por aqui? como se lo hace por aqui? un gas un gas, es serio? un gas un gas un gas un gas maldito dos? no no me va a poder atacar porque tengo el escudo Me vio Escudo resiste Ay, ¿es en serio? Corre, corre, corre Hubiera elegido manzanadas Cantados Creativo para unas manzanitas Pero primero me hace que ver con este gas ¿Eh? ¿Qué? ¿El reloj? ¿Puente? ¿Vení que la obra? No sé, chicos, las voy a poner ¿Qué es lo que me hace? 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 las cosas no se esto falta la she, la she, la she ay no, corre, corre, corre son muy rápidos me acuerdo nunca pica esto esas cargas y esto casi le dimos ahora le damos no le doy nunca quien quien me pega no te yo no doy porque son mi la de diamantes son más poderosas lo que sea lo siento pero tengo que botar oh oh, me dio agállate te tiro sin fuerza tendré que bajar ay no tengo como una manzana ¿cuánto ya tengo un refugio? ¿cuánto ya tengo un refugio? ¿cuánto ya tengo un refugio? pica, 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 pica ¡Pica, pica, pica! Y a donde voy a tomar esto Lava, lava, no tengo resistencia al fuego, me había acordado, si te lo lavo no me hace nada, apúrate, se me esta acabando, esto tambien mata, ya chicos estamos en una cuestión dificil, en 3 minutos asi que no se si podrá lograrlo, ya nada, 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 voy a comer 4 manzanas, me quemo, me quemo, aqui hay algo, porque se demora en picar, mejor lo pico con mi puño, me harian falta unos bloques, y subo por aqui, y subo por aqui, voy a comer 8.5 su casa su casa su casa... su casa... ¿Qué pasa? ¡Puede! ¿Puede que ese aquí no me quime? ¿Qué pasa? ¿Puede que ese aquí no me quiera? ¿Qué pasa? ¿Puede que ese aquí no se caiga? ¿Qué pasa? ¿Puede que ese aquí no se llama? ¡Ludy, ludy, ludy! ¡Ludy, ludy, ludy! ¡Ludy, ludy, 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 ludy! ¡Ludy, ludy, ludy, ludy! ¡Ludy, ludy! ¡Ludy, ludy, 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 ludy, ludy!